Vamos a seguir revisando material audiovisual que nos han compartido ustedes a través de nuestro hashtag 550AM con el que podemos compartir también para todos los habitantes del territorio nacional. Escuchemos un poquito el accionar de las sirenas en la ciudad de Arica. Nos comentaba Trinidad que todos los sistemas preventivos funcionaron de forma correcta, tanto las sirenas instaladas en la ciudad de Arica, en el borde costelo principalmente, también en los caminos de evacuación donde se instalan estos lugares y donde finalmente se le entrega esta información complementando lo que puede hacer el celular. Muchas veces quizás algunos no tienen el teléfono a mano, pero esto que es una alarma sonora, también es importante porque genera también la información para todas las personas que están ahí en la zona de Arica y Parenacota.